¡Qué leyes estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 22 con el Nothing and Forest del Bosque de la Premier League. El Nothing and Forest, como pueden ver en sus pantallas, bienvenidos al episodio número 22 y bienvenidos a Casa Deportes porque están viendo en sus pantallas lo que es el Nothing and Forest, para al menos lo que resta de aquel invierno, los jugadores que llegaron en el mercado de transferencias, los que se fueron, aquí pueden ver a los que se fueron y pueden ver su estado, su potencial que tienen sobre todo y sus estadísticas que llevan hasta ahora en la liga. Pueden ver que Wilson, González, este cuate, ah, Balulí, casi lo olvido, Balulí, son los que tienen muchísimo potencial. Vean, Danny Ings, si ven la foto y se regresan a lo de Ben Foster, podrían ser hermanos, de verdad están muy parecidos y pues bueno, comienza nuestra temporada y ahora sí nos vamos a meter de lleno a la Premier League y como podían ver en el episodio anterior, si no lo han visto, para ver los fichajes que se hicieron, que aquí ya los están viendo, un resumen se podría decir en este episodio, nos tocó Liverpool, Everton y West Ham. Sí, West Ham en el papel, es un equipo que podría significar a un rival más parejo, a nuestro recién ascenso, pero bueno, Liverpool, Everton y ahora el Chelsea. Nos toca el Chelsea, el equipo de los amores de mi padre, esto va a ser muy complicado, qué calendario nos está poniendo la FA, porque pues bueno, es la federación de fútbol allá en Inglaterra y ahora nos toca enfrentar al Chelsea, es en el Kuwait City Ground, donde enfrentamos a los Blues en un partido que va a estar complicadísimo, Nothing Averse contra Chelsea en el Kuwait City Ground, en nuestra cancha frente a nuestra gente, que nos vieron empatar contra el Everton, digo, perder contra el Everton, porque llevamos una victoria y dos derrotas, leales y tuvieros, esto es muy importante, así que vamos a intentar conseguir nuestros primeros puntos, bueno, en casa, al menos nuestros primeros puntos en casa, pero sumar mínimo un punto, ¿no? El empate, Valentín Eiserich, este es un fichaje que estoy muy emocionado por él, llega desde Francia, desde el Niza, creo que les va a gustar muchísimo 75 de global y viene a probarse ahí por la banda de la derecha o inclusive como enganche y rotar con Badlouli, eso es una de las ventajas de los fichajes que hemos hecho, que pueden cubrir más de una posición y podemos modificar el planteamiento en la cancha o hacer los cambios, eso es algo muy importante que cualquier entrenador le gustaría mucho decirle a usted, nuestro equipo es el cuadro de lujo, ¿no? El equipo número A, como ya lo sabemos, y nos enfrentamos al Chelsea de Tiba Kurtá, de Eden Hazard, de Willian, y pueden ver los hermanos Hazard, ahí están Eden y Thorgan Hazard jugando en la misma cancha, esta es la alineación que sacamos con la presentación tan hermosa de la Premier League, nuestra banca y el once titular, le damos una oportunidad a Liam Moore porque Manzien no ha jugado bien, la verdad, no ha jugado bien Manzien, esperamos pueda recuperar su nivel, aunque yo sé que el sector de la defensa sería el sector primordial a reforzar el mercado de invierno y pueden ver Babacar, ficharon a Babacar de la Fiorentina y Romy y Drogba en la banca, Diego Costa no se ve por ningún lado, Thorgan Hazard, Eden Hazard, creo pensar que, quiero pensar que cedieron a Lucas Piazón, pero pues bueno, nosotros nos vamos a las primeras instancias del partido con Scott Sinclair por la parcela izquierda que manda el centro, excelente para el cazador de Zombalonga, pero Courtois muy bien, atento y a tiempo ese balón, siguiente jugada, minuto 34, nosotros con el balón, Scott Parker, nuestro catalizador del medio campo, conecta con Fogué, Baluli, Baluli, dispara y se gira, casi mata el defensa del Chelsea, increíble, creo que era Kurt Zuma, el balón todavía es de Scott Parker, pasa con Britta, Zombalonga, Zombalonga recorta, excelente, Zombalonga remata, pero muy complicado, un mar de piernas que tenía que cruzar ese balón, siguiente jugada, minuto 42, Britta, el cazador de Zombalonga, encuentra a Fabian Delphi, y ven a Fabian Delphi, la visión que pone el centro, que le pone Scott Sinclair, ¡Scott Sinclair! ¡Qué golazo! Increíble, ya tenemos al primer nominado de la temporada para los goles de la temporada, Scott Sinclair, hermosa, pero hermosa asistencia en bandeja de plata, en bandeja de oro, y vean la recepción de Scott Sinclair, y vean dónde la puso, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! Apenas el segundo gol de la temporada, el primero lo anotó Baluli al West Ham, y vean aquí dónde lo mandó a poner Scott Sinclair, ese extremo por izquierda que tenemos, inglés, así vacuna a Courtois, que bueno, y no se parece a nada, ¿verdad? Pero ahí está Scott Sinclair, que él sí se parece un montón en la realidad, su primer gol, su regreso a la Premier League, recordando que viene el Manchester City, lo fichamos en el mercado invierno de la temporada pasada, y ahora regresa a la Premier League, el Nottingham Forest y el Chelsea, atacando el Chelsea. Torgan Hazard nos anota el gol, Torgan Hazard, que el mismo Eden Hazard dice que es mucho mejor que él, Torgan Hazard que tiene mucho más potencial, y eso que Eden Hazard es considerado el siguiente ganador del Balón de Oro, que no sea Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, ¿no? Muy interesante, pero vean aquí la velocidad y la explosividad que tiene Scott Sinclair, dice, yo quiero ser el hombre del partido, quiero mandarme un partidazo, se juntaba con Azomba Longa, le va a respetar el esfuerzo, y Azomba Longa, la defensa del Chelsea, de verdad, fue una muralla, fue impenetrable, y cada vez que atacaba el Chelsea era peligro puro, pero logramos sacar el empate en nuestra cancha contra el actual campeón de la Premier League, bueno, en la historia del Nottingham Forest, ¿no? En la realidad es una posibilidad, sí son candidatos, pero ellos ahorita son los actuales campeones, ¿no? Nosotros somos los actuales campeones de la Premiership, pero qué complicado es jugar en Leyenda, qué complicado es jugar en Leyenda y en la Premier League con un equipo de ascenso, y ahora nos vamos a enfrentar al Queen's Park Rangers en Loftus Road, vamos a visitar a Londres y vamos a enfrentar al QPR, QPR suena muy raro, ¿no? Al QPR, es que ya ven uno que es fresón, y nosotros nos lanzamos con una alineación un poco distinta, un equipo entre A y B, porque también el siguiente partido va a ser por la Capital One Cup, así que guardamos un poco de nuestras armas, y es en que nosotros hacemos la rotación del equipo, el equipo número A y el equipo número B, Ben Foster, que lo ha lucido bien, buen fichaje que trajimos del West Bramwich Albion, y así es la alineación del Queen's Park Rangers, que no presenta mayores cambios con respecto a la temporada pasada, ojo con Jordan Match, a mí me gusta mucho Charlie Austin, qué jugador es Austin, Leroy Fer, tampoco ni se diga este holandés, increíble equipo que tiene, tal vez el portero podría mejorar, yo pondría a McCarthy titular, pero yo no soy el entrenador del Queen's Park Rangers, y así luce este hermoso estadio en Londres, está hermoso el estadio, nuestras variantes, otra vez Liam Moore va de titular, González de titular, y Valentín Aiserich como el enganche, Baluli regresa a la banda a la derecha, eso es de las ventajas que tenemos, además de que Danny Ings va de titular, el delantero que trajimos del Burnley, el recién descendido Burnley, pero en el pase que le ponemos aquí a Valentín Aiserich, que hace la recepción, vamos Aiserich, vamos, vamos Aiserich, te tardaste mil años en rematar, aún se tiene que aclimatizar al fútbol de Inglaterra, se tiene que aclimatizar a mi estilo, pero creo que Valentín Aiserich puede ser uno de los mejores fichajes que hemos realizado, pero el tiempo lo dirá, este es Valentín Aiserich conduciendo el balón por el medio campo, el pase que le pone a Danny Ings es sensacional, Danny Ings le respeta el esfuerzo, y ¿qué pasó ahí? de verdad me quedo sin palabras, la computadora en leyenda hace este tipo de cosas, y este es Balulí que también sabe hacer este tipo de cosas, Balulí va a mandar el centro peligroso aquí para Danny Ings, Danny Ings se quiere su primer gol, Danny Ings remató muy feo Danny Ings, era una muy buena jugada de balulista, prácticamente solo Danny Ings, sí le estorbó el defensa, pero Danny Ings se pierde su primer gol, como jugador del Nútbol, Forrest González le dice bien muchachos, yo sé lo que también es ser el nuevo por aquí, y fue un partido muy muy trabado, que la verdad tuvimos que meter a los dos delanteros al segundo tiempo, porque ven aquí Britt a Zomalonga, recorta, vamos Britt, vamos Britt, ¿qué le pasa al cazador? Pólvora mojada del cazador a Zomalonga, ninguno de nuestros delanteros ha notado aún, West Ham, Liverpool, Everton, Chelsea, y solo tenemos dos goles, y ahora Queens Park Rangers dos goles en cinco partidos, y tan solo hemos cosechado cinco puntos, sabíamos que esto iba a ser difícil, yo lo sabía desde el principio, la directiva lo sabía, los fanáticos lo sabían, tenemos cinco puntos que es muy importante, el equipo cada vez se está conociendo más, recordando que trajimos los fichajes, que se fueron algunos, y nos tenemos que, pues como ya lo había dicho antes, aclimatizar a la Premier League, pero ahora nos vamos a una competición que ya hemos disputado, la Capital One Cup, que nos eliminó el Newcastle la temporada pasada, recordando que nosotros eliminamos a Out City, y al Manchester United, de los equipos pesos pesados, se podría decir, y ahora nos enfrentamos a los Saints de la Premier League, como diría mi padre, Carlos Reynoso, Don Carlino Reynoso, como algunos de ustedes lo conocen, de su etapa en el Inter de Milán, su etapa en el Everton, y su primera etapa como entrenador en Europa, fue en los Saints de la Premier League, y ahora nos enfrentamos al equipo, que vio triunfar a mi padre, allá en Europa, que le abrió muchas puertas en equipos, como el Inter, y que haya logrado hacer la historia que hizo, ahora es el dueño de los Raiders de Oakland, y ahora nosotros presentamos al equipo número B, Carius, Grealish, Mancien, Broadhead, el canterano, Lehigh, Cohen, Patterson, Antonio, yo creo que Antonio ha jugado un poco mal, lo intenté vender, les voy a ser honesto, y tal vez Baquela pudiera ocupar ese lugar, podemos probarlo por ahí, esta es la primera jugada, Henry Lansbury, que regresa a su lesión, sí, Lansbury estaba lesionado, vean aquí el pase que le ponen a Wilson, 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 gol del canterano del Manchester United, al minuto 3, y vean la celebración, me está diciendo algo, Ings no ha anotado gol, a Zombalonga no ha anotado gol, y Wilson en la primera oportunidad que le damos anota gol, ¿será que Wilson se quiere ganar ese puesto de titular, se quiere afianzar con la titularidad en la delantera del Nottingham Forest, el bosque de la Premier League? ¿Quién sabe? Muy buen gol, muy buena definición ante Gazzaniga, yo creo que muchos de ustedes recuerdan a Gazzaniga, imagínense qué tiempos vivimos con Gazzaniga, un portero que no lucía para mucho, y que cada vez luce mejor allá en Inglaterra, y que se está ganando muchos fanáticos, esperemos que tenga una muy buena carrera, pero ahora toca Ryan Burton y Lorius Carius, Lorius Carius, ¿cómo me cuesta decir Lorius Carius? Lorius Carius, solo le vamos a decirle Carius, porque como que digo Caries, pero Carius, una excelente salvada, el número 2 del equipo, el segundo portero, que también se quiere afianzar con la titularidad, que está aprendiendo de Ben Foster, que viene a aprender de la liga alemana, así que tiene muchísimo futuro el balón aquí, pero Gazzano Pelé, y el italiano casi nos vacuna, con un excelente golazo desde la media luna, y aquí vean la muestra de deportividad de Gazzano Pelé, que levanta al compañero, en el vuelo de Carius para la fotografía, completamente se levantó para una hermosa postal futbolística, pero nosotros nos salvamos de los embates del Southampton, ahora le toca a Víctor Guanyama, y vean, ay Dios mío, los Saints salieron a atacar con todo, Víctor Guanyama podría ser una posibilidad para la contención, hay muchísimas posibilidades, aún falta muchísimo tiempo, ven aquí el balón que le ponen a Danny Ings, es simplemente sensacional, y la definición, Danny Ings se estrena como delantero del Nottingham Forest, el número 19, y vean, lo celebra, lo grita, de verdad, lo grita, el pase fue simplemente exquisito, los goles que hemos anotado en este episodio, con unos pases sensacionales, Fabian Delft, y ahora creo que, ¿quién lo mandó? No tengo idea, no lo anoté, pero la definición de Danny Ings, ante la salida de Gazzanilla, fue simplemente sensacional, el Southampton se va a aventar, a atacar lo que resta del partido, eso significa que se van a abrir los espacios, en la defensiva, y nosotros vamos a aprovechar, obviamente vamos a distribuirnos más atrás de la cancha, y esperar los contragolpes, y ¿qué va a suceder aquí? Ataca el Southampton, Karius se avienta para la fotografía, y dicen, bueno, vean el huecote que tenemos por ahí, y vamos a encontrar a Jack Rillich, que está por el callejón de la izquierda, Jack Rillich con el balón, y vean lo que va a hacer, Jack Rillich recorta, y el pase que le pone a Danny Ings, es simplemente sensacional, Ings por el doblete, Ings recorta, sensacional Ings, 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 Danny Ings, doblete de Danny Ings, que de por sí, Wilson dice, ojo que yo metí gol en mi primera oportunidad, y Ings, Ings, ahora demuestra que él es un excelente delantero, que por eso, lo pidió casi la gran mayoría de la directiva, como el delantero sustituto Peter Crouch, quien acabó contrato con nosotros, y ahora llega Danny Ings, esta promesa, sí, todavía es joven, 23 años, esta promesa de Inglaterra, está Harry Kane, está Saído Verahí, no Daniel Sturridge, también se podría considerar, aunque Daniel Sturridge es más grande, las promesas de la delantera de Inglaterra, y Danny Ings, que sí le está costando muchísimo adaptarse a nuestro estilo de juego, pero ahora en este partido contra el Southampton, un equipo muy complicado, el Ronald Koeman, anota un doblete, y eso es muy importante, y el cazador a Zambalonga tendrá que subir su nivel, tendrá que recuperar, tendrá que volverse a ser amigo del gol, porque de verdad nos ha fallado mucho el cazador a Zambalonga, Ings nos había fallado, Wilson demostró que tiene muchísimo potencial, y que tiene muchísima calidad, a pesar de su muy temprana edad, de su juventud, y ahora Dan Ings responde y dice, ojo, no me pierdan de vista, así que la pelea por la delantera toda la temporada va a estar muy interesante, recordando que en algún momento tenemos que darle toda la confianza a un delantero, la verdad la he perdido un poco en la Zambalonga, pero pues bueno, la pelea por ese puesto de titular va a ser muy, muy, muy complicada, por casi todos los puestos en el equipo, ¿no? porque Ice Ridge se tiene que aclimatizar, porque Patterson lo hizo bien, porque Grealish lo ha hecho muy bien, vean 7.9 de calificación, Carius que va a querer quitar a Foster el veterano, y que lo quiere quitar un joven alemán, imagínense, el joven alemán quitando al veterano inglés, ¿no? Y pues bueno, así luce la liga, la Barclays Premier League, con el Tottenham y el Everton, de líderes, bueno, Norwich, el recién ascendido junto con nosotros, en sexto lugar, también por ahí estamos nosotros, en el quinceavo lugar, aún muy cercano a los puestos de descenso, pero falta muchísimo para eso, y el Blackburn Rovers está en los puestos de descenso, pero pues bueno, aún queda muchísima, muchísima temporada, leales youtuberos, y hay que estar muy atentos a esta temporada, a todos los fichajes, a todos los jugadores que ya teníamos desde temporadas pasadas, a los jóvenes promesa del equipo, a su leo se la tabla de goleo, ese Hazard que ven ahí, no es Eden, es Thorgan Hazard, que ya cinco goles, ojo con Thorgan Hazard, y a ver si tenemos a alguien por ahí, no, pues solo tenemos dos goles en la temporada, yo creo que es prácticamente imposible, que esté alguien del equipo, pero bueno, ahí también está Eden Hazard, con dos goles, el Chelsea, ojo con el Chelsea, pues que sobrevivimos, y vean cuántos jugadores del Norwich, han metido goles, que increíble, y también está Ricky Van Wolfsing, que algunos de ustedes lo conocerán, y también está Jordan Rhodes, los Blackburn Rovers, son uno de los que intentamos fichar, cuántos delanteros no intentamos fichar, en lo que son las asistencias, ahí está este Scott Parker, y en las porterías imbatidas, ahí está Foster y Carius, que excelente, y pues dale youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder comunicarse conmigo de forma directa, y si no se han suscrito al canal, y les gusta el contenido, les gustó, por favor suscríbanse, eso me ayuda muchísimo, compartan el video con sus amigos familiares, todos ellos, leales youtuberos, pues disfruten todas sus vacaciones, no sé cuándo tengan ustedes de vacaciones, yo estoy de vacaciones, y por eso habrá videos prácticamente casi todos los días, y eso me alegra muchísimo, y espero que los alegre muchísimo a ustedes, leales youtuberos, también quería comentar muy rápido, hoy es el aniversario, no se me ocurrió hacer nada, a lo mejor el viernes podemos hacer algo, en los comentarios me pueden poner, qué podemos hacer hoy, hace dos años comencé a subir videos a YouTube, y si no, a lo mejor solo hago un video agradeciéndoles con mi cara, y pues leales youtubers, como decía, es muy importante que coman frutas y verduras, y que ahí no solemos, YouTube.